Mientras tanto, el gobernador de la provincia, Jorge Zapag, reiteró que bajo las actuales circunstancias no hay posibilidades de dar aumento salarial para los trabajadores estatales. Aseguró que todos los recursos disponibles están abocados al funcionamiento del Estado. Creo que tenemos que equilibrar las cuentas. Estábamos justamente ahora hablando todo el tema de salud, todo el tema de remedios en los hospitales, todo el tema de las obligaciones que tiene el Instituto, salud pública, los funcionamientos de las escuelas. Entonces, tenemos que ir a resolver el problema de funcionamiento del Estado y el tema salarial queda postergado por este tema de funcionamiento del Estado. Hay que hacer funcionar al Estado. Si el Estado no funciona, no tiene sentido la discusión salarial. Primero hagamos funcionar el Estado y cuando tengamos más recursos, en función de cómo va creciendo la economía, discutamos el tema salarial. El año pasado dimos una muy importante discusión salarial. La hemos resuelto en salud, en educación, en seguridad. Y bueno, no hay recursos nuevos. Al contrario, la producción de petróleo y gas bajó el 9% y los recursos no crecieron. Al contrario, decrecieron. Así que al no haber nuevos recursos, la discusión salarial es como que está sujeta a lo que decida el gobernador. Es decir, por ahora no vamos a abrir ninguna discusión salarial. Sí, estamos recurriendo a Nación. Estamos haciendo una gestión con Nación. Para ser incluidos en las provincias, hay 14 provincias que son beneficiarias de una asignación para los docentes. Por parte de Nación, queremos que la provincia neutense sea la decimoquinta. Vamos a hacer la gestión. Va a viajar el secretario de Educación y va a viajar también la vicebordadora. Hemos presentado una nota pidiendo esta asignación especial. Y estamos dispuestos a que si hacemos una economía en todo lo que es suplencias y demás, estamos dispuestos a reasignar esos recursos dentro del sistema educativo. Pero es importante hacer la economía. El año pasado, ustedes lo saben bien, 270 millones de pesos fueron a suplencias. Y esperemos que este año esas cifras se reduzcan.